Hola mis amigos de Jantari, tengan ustedes un excelente día, les saluda Saúl Montoya en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio sobre la mezcla de distintas soluciones de agua en FrickSea entonces para esto nosotros tenemos tres en este caso tenemos tres casos, luego de ahí vamos a hablar de otro caso que es la comparación o sea queremos ver que tanto afecta por ejemplo que esté en equilibrio con calcita, con dolomita que esté mezclado etcétera en la saturación de ciertos minerales, pero en principio vamos a ver de lo que estamos hablando de los tres casos, en el primer caso en el primer caso solo tenemos lo que viene a ser agua sola ya en equilibrio con CO2 que tiene un índice de saturación de menos 2 o sea subsaturado con CO2 y que está en equilibrio con calcita ok, esa es nuestra primera solución en la segunda solución tenemos agua pura que viene a ser solución 1 luego esta viene a ser agua subterránea en la segunda parte es agua de mar ya, esta de acá si tiene composiciones ya, no está en equilibrio con nada ok, y luego la tercera parte es la mezcla entre los dos ok, perfecto y en la última parte que esto está basado en el ejercicio 3 de la documentación de Frixi ya tenemos el agua pura el agua de mar tenemos que está en la mezcla de los dos y tenemos a la mezcla que es la solución 3 que es la solución 3 porque acá él se usa solución 3 pero que está en equilibrio con calcita y con dolomita y la 4 que es la 5 que está en la 5 la que está en equilibrio solo con calcita ¿no? entonces vamos a verlo he generado anteriormente unos scripts ya, entonces acá este es el script que haría la parte A voy a mostrarle la parte A con el script ok, entonces este de acá muy bien entonces acá pongo aquí kernel clear all outputs ok entonces aquí está con esto cargamos el objeto de Frixi con esto definimos el ejecutable el objeto la base de datos que vamos a usar cuál va a ser nuestro archivo de entrada nuestro archivo de salida luego vamos a correr el modelo ¿ya? y aquí vamos a mostrar las simulaciones solo hay una porque es la primera parte de los cuales vamos a coger la simulación 1 y vamos a mostrar que la solución inicial no tiene nada porque o sea la solución inicial no tiene nada tiene cuando entra en equilibrio pero eso viene a ser la primera reacción ¿no? o sea es la primera reacción ya que solo hay una también ¿ya? entonces acá tenemos las fases este que está en equilibrio con calcita y con dióxido de carbono que la composición es de este tipo porque tienen calcio y carbono y la solución tiene una conductancia de 300 y las especies son estas de las cuales podemos mostrar las especies de carbono estas son las especies de carbono este es carbono como amoníaco y este es carbono como bicarbonato carbonato cloro bicarbonato de calcio carbonato de calcio ok y aquí está la aquí está las especies de calcio y los índices de saturación donde acá podemos ver los distintos índices de saturación ¿no? acá no significa que no hayan valores sino que son muy bajos ¿ok? listo entonces ahora sí voy a mostrar la segunda parte que es esta de acá y aquí está el b que acá lo voy a mostrar acá listo y este acá lo voy a cerrar ah sí discord no entonces este es el b este de acá ¿qué es lo que tiene? tiene el tanto tiene la la fase de agua pura tiene la fase de agua de mar y tiene la mezcla entre los dos entonces acá vamos a poner kernel acá vamos a kernel restar and clear all outputs ya entonces acá vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí vamos a definir el el principio y el final ya perfecto luego ahí vamos a correr el modelo ya y aquí nos sale que aquí sí nos sale que que tienes uno dos y tres la primera es el agua el agua de el agua subterráneo el agua de mar y la mezcla ¿no? entonces acá vamos a capturar la mezcla que solo tiene una reacción entonces tiene una sola reacción donde tenemos la solución la descripción de la solución la distribución de especies y los inesaturación esto es las composiciones en modalidades de los distintos componentes y aquí al principio por ejemplo teníamos calcio y por ejemplo el agua de mar no tiene carbono ¿no? entonces pero acá sí tiene carbono porque este carbono de acá viene del agua subterránea ¿ok? listo entonces corremos este es la descripción de la solución acá el agua de mar tiene una conductividad específica de 55.000 pero como ya está mezclada ya está en 18.000 muy bien acá vamos a ver las distintas especies que hay aquí y si queremos ver las especies de carbono aquí de nuevo tenemos no significa que no haya amoníaco sino los valores son muy muy bajos y la mayoría lo tenemos como carbono libre o como bicarbonato carbonato un poquito déjenme ver déjenme ver como bicarbonato y carbonato y también porque dado que el agua de mar si tiene magnesio tenemos acá como bicarbonato de magnesio y acá bicarbonato de sodio y acá tenemos bicarbonato de calcio y así ¿no? repito bicarbonato de sodio ¿sí? bicarbonato de sodio y así ¿no? todavía tenemos acá un carbonato de magnesio y ya el resto ya es ínfimo ¿no? luego de ahí también para el calcio la mayoría del calcio está como calcio como calcio o sea este es todo el calcio por si acaso ese es todo el calcio de los cuales se parte en está como calcio como calcio disuelto como sulfato de calcio y una parte como bicarbonato de calcio nada más el resto también hay pero es mínimo ok vamos a mostrar los índices de saturación ¿ya? y también podemos mostrar los índices de saturación como una barra sin embargo en esta barra este hay el agua la mezcla está subsaturada por ejemplo respecto de de oxígeno y de azufre ¿ya? sin embargo el que es lo que lo que pasa es que también hay índices para calcita por ejemplo o para dolomita sino que no se ve muy bien por la escala por eso que acá le hacemos que solo muestre los valores que son mayores a 5 o sea no significa los valores que son menores a menos 5 los valores que son menores a menos 5 no lo va a mostrar pero eso es más que todo para que se vea bien ¿no? entonces acá vemos o sea el oxígeno no aparece porque en cierta manera es menor a menos 5 ¿ya? y acá vemos que la mezcla está saturada respecto de dolomita ok perfecto listo entonces y luego ya vamos a ver a la parte 3 entonces acá vamos a la parte 3 acá ok y luego de acá va acá y acá en la parte 3 es ya ¿no? ¿no? esta es la 3 disculpen la 3 ok ok ya ahora en la parte 3 ya son los 5 casos o sea tanto la mezcla como la la mezcla con calcita dolomita y o sea tanto la mezcla como el equilibrio con calcita dolomita o solo con calcita ¿ya? entonces acá vamos kernel restart and clear all puts ok entonces acá bueno es el mismo proceso que lo carga lo corre acá lo corremos entonces con eso corremos este de acá porque estamos corriendo el C y acá vemos las 5 simulaciones ¿no? y luego de ahí en un parecido a lo que hemos hecho antes podemos coger este si queremos ver de la cada simulación si queremos ver la solución inicial o las reacciones ¿no? ahora hay un ejercicio más donde si en realidad vemos con que le está pasando los índices de saturación y que esta le está pasando a la distribución de los principales componentes dependiendo de cada caso eso es más interesante ¿no? pero eso lo vamos a hacer en otro tutorial porque genera porque generamos este hacemos un loop dentro de las simulaciones algo bien interesante ¿ya? solo con función de Python entonces es una buena es una buena manera de ver cómo está afectando o cómo este podemos analizar mucho más de las distintas de las distintos casos utilizando herramientas normales de Python ¿ok? mi nombre es Saul Montoya de Yagatari ha sido un gusto llevarles este tutorial bueno esperamos verlos en otros tutoriales que tengan buen día y que vean el software libre hasta luego chao